Música Nos reunimos aquí en la biblioteca municipal, Santiago de Nadal, la avenida de la compañía con dirigentes del sector nororiente de Rancagua para precisamente compartir el trabajo que estamos desarrollando, los proyectos que hoy día estamos tanto en conectividad como también en seguridad realizando en la comuna de Rancagua, pero por supuesto escuchar la participación, escuchar permanente a los dirigentes sociales y dirigentes sociales es muy importante. Así que desde aquí en la biblioteca, en el sector oriente, nos despedimos. Un abrazo. Música Música Música